Oye, ¿estás bien? ¿Te ves estresado? Sí, Lady Mike. Acabo de pagar una multa ridícula. Oh, no. Cuéntame. Verás, yo estaba volviendo a casa con mi canción favorita cantando. Pop, 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 pokeface, pop, pop, pokeface. Y de repente veo las sirenas de un patrullero. Oh, man. No interrumpan a Gaga. Amigo, ve al punto. Oh, perdón, perdón. Así que paro el coche, se acerca a una mujer policía y dice, ¿sabe a qué velocidad iba? O lo que sea. Y trato de convencerla. Vamos, iba a 40 sobre 30. ¿Vas a multarme por eso? Amigo, te multaste solo. Hubieras hecho esto. Al decir ella, ¿sabe a qué velocidad iba? Deberías haber dicho, entiendo que dentro del límite. Seguramente te dará una multa y dirá, tenga un buen día. Pero al menos tú dirás, wow, qué bueno que no admití conducir 5 millas por encima del límite. Ahora podré pelear la multa en la corte y el juez dirá, no hay confesión, habrá que probarlo de otra manera. Sí, ahora tengo más chance de ganar. No puedo creer que funcionó. Gracias, Mike. Oh, y me gusta tu corte.